y así lo como de tormenta eso es muy bien hay un cielo como de tormenta eso es tormentos eso es muy bien un cielo como de tormenta es de donde con un campo campo y un río en su campo y un río y eso es en ti es y deja salir toda la emoción no te preocupes va a salir todo no entiendo por qué estoy sola eso es 60 a sol tengo miedo se sentí ese miedo sentí lo sentí lo porque frío y estoy sola e el preco está lejos sentí ese frío sentí ese frío ahora y el miedo eso es el viejo mi casa de su ciudad lo que pasa eso es me siento perdida eso es sentí como te sentís perdida se aclara y qué pasa ahora pero como una como una empieza a salir un poquito el sol y no te sentís tan mal bien bien fíjate entonces sos mujer si soy mujer tengo un vestido si como es tengo un vestido como si fuese una campesina no sé tengo un vestido de tela sí y bueno una y como santa por gatas en la cabeza tienes puesto algo como un pañuelo muy bien un pañuelo pero coco porque tengo frío se mira las manos que colores la piel blanca es blanca pero tengo como muchos callos en mis manos como si fuese grande claro como cuantos años pensas que tienes como 50 de obtener y empieza a caminar si fíjate siempre mientras vas caminando fíjate si recordas cuál es tu nombre tu alma sabe cuál es tu nombre allí lo primero que venga a la mente s estefanía muy bien estefanía seguí caminando estefanía muy bien muy bien recordas de dónde venía estefanía o a dónde ibas no me pedí con nadie ajá me pedí con alguien me pedí con alguien un hombre me pedí ajá no sé quién es me pedí con un hombre muy bien ya vas a ajá ya vas a saber espera un poquito ya vas a saber quién me dejó porque era tu pareja no me dejó sola me dejó sola ajá y qué es tuyo ese hombre qué es tuyo ese hombre creo que como un comerciante de algo no sé ajá creo que teníamos un trato de algo y yo no le cumplí con algo no sé con qué y se enojó ajá lo teníamos que encontrar ahí claro en un lugar vos qué dí y se enojó y discutimos no sé bien muy bien bien mira todo lo que te vas dando cuenta claro lo estás haciendo muy bien seguí y entonces qué haces ahora y ahora no sé dónde está mi casa y a qué se debe que no sepa por qué no reconoces el lugar no no sé por qué no sé dónde estoy pero mejor en un camino pero no sé no estoy en el camino ese fíjate anda mirando anda viendo qué pasa y me vas contando fíjate este faría qué pasa tengo que cruzar el río y no me quiero mojar porque tengo frío ajá no sé si alguien me busca o no me tengo que apurar porque va a llegar la noche ajá bien sí sí voy a ir para atrás ajá tengo que encontrar el camino y no voy a cruzar el río no me animo a cruzar el río ajá no quiero ¿hace mucho frío? sí tengo frío tengo frío sí sentí ese frío muy bien entonces volvés para atrás para no cruzar el río sí no no voy a cruzar el río me da miedo el río muy bien sí entonces ¿qué haces? para atrás una colina y tiene que haber algo atrás de la colina debería estar el camino ajá ¿cómo es el guay? ¿vosque o el plano? no hay nada ¿cómo es la cosa? como si fuese una pradera estoy cruzando ajá estoy en el camino estoy en el camino de tierra el camino ajá acá acá me crucé con él y me dejó ajá se fue como en una carreta y me dejó ajá ya tengo que caminar por el camino y ahí voy a llegar a mi aldea ajá ya estoy más tranquila en cuanto al camino ajá tengo que seguir el camino nada más si llega muy bien seguí el camino a ver qué pasa ajá ajá como es el camino contame tierra ajá ancho angosto es angosto como para que entre una carreta ajá ya hay sol ya estoy más tranquila ajá bien en casa me esperan ajá ¿quién te espera en casa? me espera mi papá me espera mi papá ajá me espera mi papá muy bien sí llegando a la aldea ¿está llegando? sí son casas son casitas bajas viejas ajá empezó a llover empezó a llover y se hace barro ajá veo de la ventana mi papá encendió encendió ajá encendió como una farola y se ve la luz de mi casa quiero estar en mi casa calientita con mi papá eso ajá no sé qué voy a decir ¿cuánto hace que te fuiste? me fui como como después de comer y ya es como las siete, ocho se está oscureciendo está lloviendo pero no está preocupado parece me estoy arreglando me estoy arreglando para que no me vea mal ajá me estoy arreglando el vestido me estoy arreglando el pelo ajá para que no me vea descompuesta claro le tengo que dar de comer a la gallina voy a hacer eso antes de entrar bien voy a estar hasta las vacas hay caballos están las gallinas todo eso todo eso es de ustedes son de ustedes esos animales sí son las tareas que hay que hacer claro bien sí y entonces recupero la compostura para que no me vea mal bien hago todo eso bien ya está muy bien está todo bien bien está todo bien muy bien sí y entonces entras en casa salud él está bien no se preocupa no sabe nada bien bien ¿cómo te llevas con él? bien ok tenemos tareas rutinarias es una vida linda bien fíjate si puedes ubicar la mirada de papá sí la tenés sí fíjate este panía a ver qué pasa con esa mirada que te dice la mirada me da paz quiere mucho nos queremos tiene ojos celestes claro tiene una mirada transparente me siento tan segura con mi papá reconoces a alguien de esta vida en esa mirada es mi papá tu papá de vida actual sí ajá muy bien mirá de lo que te acabas de dar cuenta es mi papá muy bien casildo entonces sí bien muy bien es canoso tiene barba blanca y la cabeza blanca y tiene mucho piel y me gusta cuando nos abrazamos porque está su barba en mi mejilla ajá muy bien muy bien sentí eso disfrutar de eso bien y entonces sí a ver qué pasa qué más pasa mi mamá murió somos solos nosotros ajá mi mamá murió en el parto yo no la conocí y somos tan unidos con mi papá cuál es el nombre de mamá ¿recordás? Emma y papá no sé Arturo creo bien no importa ¿tenés hermanitos, hermanitas? no somos nosotros no más ajá muy bien bien sí adelanta qué más a ver qué pasa papá está enfermo no está muy enfermo está muy enfermo es muy grande de edad papá sí claro si vos tenías casi 50 sí no bien y qué le pasa no sé el médico no sabe está en la casa sí está acostado yo le tengo la mano ajá le estamos despidiendo bien contame cómo es él está tranquilo con la vida que tuvimos ajá no quiero quedarme sola él me dice que puedo que yo puedo manejarlo todo sola él me enseñó todo él me preparó mi papá me preparó yo puedo manejar todo sola bien vos lo sentís así así yo sé que sí no quiero estar sola claro claro que sí yo sé que puedo sí yo sé que puedo yo puedo se tiene que ir en paz yo le digo que puedo para que no haya en paz bien gracias es decir lo que quieras decir lo que necesitas decir para poder ser para eso puedo eso es muy bien contame qué más pasa qué pasa por qué ves el cielo qué estás haciendo estoy parada estoy parada fuera de la granja veo el granero veo la casa está libre qué pasó con el cuerpo de papá hasta más papá se fue claro pero ya lo enterraron sí ya pasó todo eso ajá cuánto tiempo pasó la naranja cuánto tiempo pasó fueron unos años bien estoy tranquila y sereno en mi casa la vida es tranquila bien lo puedes llevar adelante entonces sí muy bien estefanía sí qué más pasa qué más pasa la vida es tranquila bien estoy sola pero bien ajá yo podía vos podías hay una tumba hay una tumba ajá no sé qué la estoy viendo ¿dónde está la granja? no estoy en un cementerio viendo una tumba ajá ajá ¿por qué fuiste ahí? soy un hombre sí soy un hombre ajá no entiendo despacio despacio es una tumba tengo la tumba de alguien ajá fíjate acercate y mira a ver qué dice la tumba creo que soy oscura tengo puesto una sotana negra ajá estoy visitando creo que es la tumba de mi mamá ajá tengo un rosario en la mano ajá vine a visitar que es un aniversario de su muerte ajá claro me estoy yendo ¿te está yendo al cementerio? sí estoy caminando bien estoy caminando sí pero fui para cumplir no siento nada ajá no siento nada ¿y a qué se debe que no sienta nada? soy una persona muy fría ajá me alejé mucho de mi mamá no la quería claro no me importó lo que le pasó no las normas digo las leyes no lo que hay que hacer pero no siento nada no me importa nadie ¿no te importa nadie? no ¿y qué hay de los principios de la iglesia de la iglesia me escondí me escondí para no relacionarme con nadie ajá soy un jovencito era joven era joven y no sabía qué hacer y no quería nadie no quería que nadie me moleste no quería relacionarme con nadie y fue como un convento como para hacerme cura para escaparme del mundo para evitar a la gente para no conectar con nadie porque no entiendo a la gente ajá no entiendo por qué por qué sienten lo que sienten no quiero que me moleste nadie me voy a esconder acá claro entiendo hago lo que hay que hacer ¿y cómo te sentís con tu vida haciendo eso así? frío y vacío me siento tan frío y vacío no sé por qué estoy acá no entiendo no entiendo el mundo no entiendo la gente no no me cansa la gente me cansa quejan se quejan no quiero que me molesten ¿cómo te llamas allí? Sebastián Sebastián bien Sebastián veo que estás sumergido escondido allí ¿no? y todo lo que me relatas lo entiendo pero sí ¿qué pasa con vos entonces? seguí para adelante no entiendo el mundo no entiendo la gente me voy haciendo viejo y la vida se va y se va y no no sé qué vine qué hago acá estoy tan cansado de todo cansado de todo y de todo no encuentro sentido de esta existencia ¿para qué estoy? claro no 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 quiero estar acá no no hice nada de mi vida y no entiendo nada y no entiendo a la gente y me molesta la gente me molesta pero no te gusta servir como cura a los demás con lo haces no entiendo a la gente no entiendo por qué siempre lo que siente yo no siento nada entiendo siento nada para nadie no pueden tenerlos me cuesta entender el mundo y la gente seguir y entonces seguir para adelante como si pasara el tiempo y contame qué pasa viejo soy viejo uso bastón caminar apenas por caminar donde vivís vivo en un convento en un convento donde hay mucha oscura si damos la misa sí apenas puedo caminar eso apenas puedo caminar así camino despacio mi mano está vieja y para no soy tan vieja y me veo las manos arrugadas camino despacito tengo como 90 años tengo la vida me pesa me pesa todo eso sentí como te pesa bien y entonces contame qué pasa qué sucede en el pecho cuesta respirar y 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 todas en la cama bien seguí avanzada avanzar y finalmente qué pasa un cambio muy bien y si me decime que te pone contento ahora que ve se va a tiempo 2 explotando ya no estoy ahí aquí bien y qué pensaba que pasaba después de morir que creía lo que cree la iglesia o no nada nos volvimos y nada y ahora estoy flotando y no importa nada y cualquier cosa es mejor que dónde estaba y esto está perfecto y estoy flotando bien y qué más pasa no hay nada no hay nada y entonces tengo un bebé qué hace un bebé ahí tengo un bebé en brazos veo una chica con un bebé en brazos ahí donde estás es como una película una chica como en un hospital tiene un bebé en brazos su bebé se está mirando y qué más pasa en esa película fíjate es un bebé y el ave y esa lo es no sé quién es no sé quién es y el hospital lo reconoces el lugar no y fíjate si aparece alguien más en esa película no mientras el nombre no sé quién es puedes escuchar lo que dicen no ella está contenta con su bebé está conociendo qué te parece es el padre o quién el bebé o no te das cuenta no no me da quien es su nombre conmigo no lo conozco no sé si es el médico bien y deja que se desarrolle más la imagen y qué más pasa fíjate cuando pasa la película qué más pasa el bebé el bebé veo mi mamá explícame cómo es eso cómo es que besa tu mamá quién es ese bebé somos y cómo es esto eso es una película de cuando vos naciste en esta vida como sebastián está mostrando eso y después de sebastián si es otra encarnación si baja y contame congela y la imagen como que es como si una parte de sebastián a veces quedado viendo otra parte mía que encarnó no sé dónde quedó bien como que si él viera otra parte mía y yo estoy soy ese bebé quizás está seguí quizás estará todo sebastián en ese bebé quizás tu alma entró en ese bebé toda completa y ya no está más allá afuera mirando un instante o no fíjate a ver qué pasa contame es como que una parte de sebastián no quiere y sólo ve y no se anima pero esta vida es con amor o sea una parte de sebastián está afuera y no se anima a entrar sí bien por eso la vio claro pero soy yo sí sí son el mismo pero hay una parte fragmentada del alma de sebastián que se quedó ahí afuera mirando y otra parte está dentro del bebé mamá me amas tanto y solamos tanto mamá bien concentrémonos en la parte que está afuera de sebastián mirando no te animas a entrar totalmente allí a ese cuerpito de esa competencia no y quiero confiar en que no voy a volver a vivir lo mismo en que no voy a entender nada en que no voy a poder sentir nada como sé que va a ser distinto esta vez claro no quiero vivir la misma vida no no yo la viví no quiero y lo que tenía que vivir no quiero otra vez no quiero bien fíjate una cosa sebastián ese bebé está naciendo ahí es estefanía o no es estefanía sí bien es estefanía muy bien ahora fíjate que vos sabes porque sos parte del mismo espíritu que la vida de estefanía que acabas de escuchar hace un rato no fue tortuosa solo fue que se le murió el papá pero ya la pasaba bien y ese susto que le pasó de cuando fue con el comerciante pero no me relató otra cosa fea como es tratemos de ver quién estuvo primero a ver si te das cuenta en el orden primero a ver si te das cuenta en el orden y después vos sí saber lo que creo que pasa es que vos tuviste una vida como perdido como sebastián por qué el alma no entró totalmente anteriormente y entonces como tengo un fragmento del alma perdido yo me sentí perdido en toda mi vida como sebastián se parece que puede llegar a ser algo de eso a ver si te das cuenta qué pasa porque mejor que vos no lo saben algo que pasa porque eso es lo que yo supongo pero no sé si es reales no quiero volver a encarnar no quiero volver a encarnar claro entonces te están mostrando que primero fue estefanía después vos ahora te muestran que nació estefanía demuestra en el circuito y ahora vos tendrías que encarnar en otra persona no en otro ser y no querés es así fíjate si hay alguien que te acompañe a ver si nos puede guiar o estás solos o todavía estás perdido como el cura que su hijo como en la nada claro creo que hay alguien pero no puedo verlo no sé y sabes por qué estás en la nada porque vos pese a ser cura creías que después de la muerte no había nada y como lo que yo creo es lo que se me representa después de la muerte es lo que estoy manifestando y vamos a tener que ayudarte a ir a la luz sebastián porque estás perdido está perdido ese fragmento mira hace una cosa desenfocarte de esa pantalla desenfocarte de su historia y mira hacia arriba como si hubieses mirado cuando tenías cuerpo el cielo mira hacia arriba y fíjate si en algún lugar ves una luz a veces es chiquita a veces es grande una luz que te llame la atención fíjate ok hay un ángel bien no no tengas miedo si bien ayudarte yo te voy a decir cómo verificar si es un ángel acércate a él qué gesto tiene en su rostro color de ojos claro muy bien bien decirle con el pensamiento no hay que hablarle necesito que me ayudes estoy perdido eso sentí esa mano eso es y decir que me podés llevar a la luz eso es contame 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 mientras tanto qué pasa sebastián no 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 parece que entonces existía algo después de la muerte de sebastián no si contame así yo sé que hay ahí contamos esta luz hay muchos seres no hay hijos me acompañan, estoy como flotando como que me reciben pero no me dicen nada estoy como contento fijate si reconoces alguno de esos seres no tienen rostro, son como siluetas luminosas hay mucha luz como que encandila pero es como que me dan la bienvenida no tienen cuerpo o tienen una representación como de cuerpo es como una silueta de cuerpo bien ¿te sentís mejor? sí no estoy sola me estás recibiendo muy bien solo, sos Sebastián sí o ya no te sentís Sebastián me siento más que Sebastián ok muy bien me siento como más libre como soy tanta soy como tantas personas ajá estás como tantas personalidades ajá y todas esas personalidades sos vos mismo también, ¿no? sí bien fíjate a ver si encontrás al ángel al lado mío como que me sonríe muy bien preguntarle a él si le podemos hacer algunas preguntas me hace como silencio que hagamos silencio sí bueno a ver qué nos quiere mostrar estoy como 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 ante muchos seres sí como que tengo que entender que yo elegí esa vida bueno intenta intenta contar para que la elegiste con esas circunstancias de sacerdote de estar como perdido de no entender para qué elegiste eso tenía otra vida planeada ajá tuve miedo de vivirla porque tenía miedo de que me lastimen y me escondí y no cumplí con lo que tenía que cumplir en esta vida con lo que había con lo que había elegido para esta vida me escondí ¿qué tenías que hacer? tenía que tener una familia de una familia y muchos hijos algo que tenía que atravesar pérdidas para aprender a soltar y no lo hice porque me escondí me escondí y reprimí todo y no viví la vida que tenía que vivir no cumplí con lo que había trazado para vivir esa vida esa encarnación entendí bien muy bien y ahora me dice que no pasa nada siento que no pasa nada como que como que me entiendes claro no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada bien y fíjate si te dicen ahora si si programas la próxima vida fíjate es una vida más tranquila ¿cuál es tu misión? es una vida ya empezó pero una parte mía no fue ajá porque tuvo miedo pero yo la estoy viviendo estoy viviendo todo pero no estás en ese cuerpo no ese es el cuerpo de Anaí no ajá muy bien es otro es otro cuerpo bien es otro es el que estaba viendo en la película empezó y yo me quedé viendo porque no quise ir una parte mía no quiso ir ajá pero ellos entienden no 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 me juzgan ellos no entienden no pasa nada no pasa nada bien pero entonces no era Estefanía porque si Estefanía estuvo antes que vos no sería una encarnación después que vos sí claro y una parte tuya no entró claro seguía el espíritu de Estefanía era ella misma de mi misma alma ok sí 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 estuvo Estefanía estuve yo el alma encarnó y yo no me animé esta parte mía quedó pero ahora entiendo no pasa nada no me juzgan ok no pasa nada pero yo estoy acá y es una parte no más es todo al mismo tiempo bien preguntarle a la preguntar al ángel que tenés que hacer ahora dónde voy yo qué hago preguntarle otal bueno no o no ¿no no Es como Es como que entendiéndolo Mi alma ya se une Y está todo en el mismo tiempo Eso no pasó antes Está pasando Muy bien Nomás lo tengo que entender y aceptar ¿Y a qué se debía? Que no entendías a las personas Que no entendías que hacías ahí ¿Qué entendés ahora? Que reprimí todo No es que no lo entendía Es que yo me alejé de mí Más de mi sentir Para no sufrir O sea que además te das cuenta Que hay libre albedrío En tiempo real Porque vos por más que hayas programado eso Pudiste modificarlo en tiempo real Aunque tenías esa programación Y le escapaste al programa de esa vida Y te hiciste cura para huir de eso Sí Claro Bien Y entonces ahora ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora me voy de este tribunal Bien ¿Por qué? Ya entendí Y mi alma vuelve Y se junta Y acepta esa vida Acepta esa vida Bien Bien Y contame algo Décime Sebastián Para terminar de entender ¿Cómo estaría afectando esto que te pasó a vos Anaí? Porque Anaí también sos vos Toda esta sensación de esquivar De reprimir De estar perdido De no comprender De no entender ¿De alguna manera estaba afectando Al fragmento de alma Que anima el cuerpo de Anaí? Sí A todas las encarnaciones Que vinieron después de Sebastián Porque él no quiso volver a encarnar El alma siga encarnando Una y otra Y otra Y otra vez Ese fragmento no estaba Sí Falta Tiene que aceptar lo que siente Bien ¿Y qué le produce a ella esto? Esta falta de esa parte Vacío Soledad Falta algo Y nunca lo encuentra No está Bien Bien Entonces te vas a integrar A ese cuerpo Para que Se solucione todo eso Que han sentido Las encarnaciones Sí Bien Contame cómo haces ¿Qué te dicen? ¿O qué haces vos? Esto fue inmediato Es aceptarlo Entenderlo Y sucede Ajá O sea Con solo aceptarlo Y entenderlo Se produce Sí Bien El aceptar Y el Y el Comprender Lo entiendo Lo hago Lo acepto Y sucede Ajá Muy bien Muy bien Y entonces Cuando entras A ese cuerpo ¿Qué pasa? Cuando te sumas A ese cuerpo ¿Cómo es Que se hace eso? Acepto Me entero Una luz Me ilusiono Con una luz Y que le provoca Estefanía Esto Quiere modificar ¿Puedes dar cuenta? Ya no va a haber vacío Ya no va a haber soledad Ya no va a haber vacío Ni soledad ¿Qué pasa? Y esto Vos te das cuenta Entonces Que se permite Aunque produzca Esto Se permite Que pase Esto No es que nadie Viene a forzar Este fragmento Y le dice No vos tenés Que ir ahí Vos No No Bien No No Claro Aunque El resultado Produzca Un condicionamiento Pero sucede Así Libre albedrío Sí Y no hay juicio Tengo que darme cuenta No más Claro Bien Y el hecho de estar entonces Allí Con Estefanía Eso produce un efecto En las otras encarnaciones Y va a tocar Anaí también Sí Bien Quiero vivir la vida Muy bien Quiero disfrutar de esa encarnación De paz Bien Disfrutar Estás ahí Está unificada El alma De allí En ese cuerpo De Estefanía Y podés vivir Todas las experiencias Que vivió Aunque algunas cosas Te van a pasar Como le pasan A todas las personas Todas las encarnaciones Pero Ella vivía tranquila Y fíjate Vamos hasta el momento Ya que estás ahí Hasta el momento Que estaba con ese comerciante A ver qué fue lo que pasó Si le pasó algo Si la traicionaron Fíjate ¿Qué pasó? Él quería Él me engañó Él me engañó Él quería hacer negocios conmigo Pero Y me quería como enamorar Pero quería quedarse Con la granja de mi papá Yo no podía permitir eso No podía Ajá Parecía un buen negocio De 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 Pero era mentira Eso Él quería llegar a mí Para Quedarse Con las cosas De mi papá Porque estaba Sola Yo Claro Pero yo me di cuenta Bien Y deshice el negocio y él se enojó, pero estoy tranquila. ¿Y él te hizo algo? No, se fue, estoy tranquila, yo creía, siento que creía que era como mi última oportunidad de tener una familia propia, porque estoy grande, pero me doy cuenta que no voy a arriesgar la granja de mi papá, para tener una familia, no necesito una familia, estoy bien con mi papá. Yo elijo quedarme, la granja con mi papá. Bien. Entonces, ¿estás conforme con tu decisión? Ok, muy bien, muy bien, entonces, fíjate, adelantate a ver si algo, además de lo que me contó de la muerte del padre, algo más ocurrió traumático en esa vida. Siento culpa. ¿Qué pasa que sentí culpa? ¿Por qué? ¿Por qué Estefanía sentí culpa? ¿Por qué mi mamá se murió? Y la culpa en que está sustentada, ¿por qué? ¿Por qué te da culpa? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué? Porque se murió cuando yo nací. Ah. Yo le hubiera nacido, yo le hubiera nacido, yo le hubiera nacido, yo le hubiera nacido en ese esfuerzo, mi papá hubiera tenido su pareja, mi papá hubiera tenido su pareja, mi papá hubiera estado solo, y me hizo otra vez pareja por mí, se dedicó a mí, me dio tanto amor y me cuidó, y me enseñó todo, y nunca reizó su vida, y siempre fuimos los dos. ¿Cómo te afectó esa culpa? ¿Qué te produjo? Hacer todo para que, para estar a su lado, hice todo lo que una hija tendría que hacer, yo ayudé siempre en la granja como si fuese un hombre, trabajé a la par, mis padres son bellosas, sujeto de mi familia. ¿Por eso? Bueno, pero eso fue la consecuencia de tu decisión, pero ¿por qué sentías esa culpa, no? Una buena hija. Bien, algo más traumático pasó, Estefanía. Luego la muerte de papá, que ya me la contaste. Bien, una buena vida. Sí, claro, ya me lo contaste. Hice todo para enmendar mi culpa. Muy bien, yo lo hice bien. Muy bien, muy bien, muy bien, entonces fue feliz, papá fue feliz. Muy bien. Entonces ahora mira, fíjate Estefanía, adelantate hasta el momento de tu muerte en esa vida. Contame qué sucede. Estoy en la misma cabaña. Estoy en la misma cabaña. Ajá. Soy vieja. Sí. Es invierno, es frío, me duelen los huesos. Eso, he sentido eso. Hay nieve. No puedo buscar al médico. Hay nieve. Ajá. Soy vieja y no puedo buscar al médico, pero siento que ya está. Ya viví lo que tenía que vivir. Claro. Me dan pena mis animales, pero alguien se va a ocupar. Ajá. No importa, alguien se va a ocupar. Me hice una sopa. Ajá. Me doblé la cama. Sí. Sentí cómo tengo que hacer la cama. Ajá. Contame qué más pasa. Ajá. Tengo frío, me duele todo, estoy cansada. Ajá. Ajá. Ayer me dedico mañana a hacer recorridas a veces y me viene a visitar. Ajá. Ajá. Hace frío. Eso, sentirte. No voy a dormir. Voy a descansar. Muy bien. Un poco. Dormí, descansa. Sí. Fíjate qué pasa. Mientras dormís, a ver si pasa algo o no. O si te despertás. Ajá. 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 Mira el rostro de mi mamá. ¿Cómo es eso? Ajá. Ajá. ¿Dónde estás cuando ves el rostro de mi mamá? Tiene un hospital. Ajá. ¿Qué hace mamá? Me mira. ¿Al lado tuyo? No. ¿Dónde estás? No me mira. ¿Desde dónde? Me tiene brazos, mamá. Ajá. No sé quién soy. Pero estoy bien. Mamá me ama. ¿Qué hace mamá? Me fuiste a otra encarnación, ¿no? Ajá. Bien. Cuento a tres y a la cuenta de tres. Vas a volver momentos antes de que dejes tu cuerpo como Estefanía. Uno, dos, tres, estás allí acostada, durmiendo. Y contame qué más pasa. ¿Cuándo sale el alma del cuerpo que después fue otra encarnación? Fíjate antes qué pasa. Dejás tu cuerpo cuando estás durmiendo o te despertás al otro día. Dejó mi cuerpo mientras duerma. Bien, muy bien. Y contame cómo es eso, qué pasa. Es como ir por un túnel a mucha velocidad. ¿Por dónde saliste del cuerpo? ¿Te puedes dar cuenta? No. Bien. Estoy como... Bien. ¿Y a dónde vas cuando vas por ese túnel? El túnel. El túnel. Como llegar a un campo hermoso florido. Me veo joven. Tengo mi cuerpo joven. ¿Es el cuerpo de Estefanía? Sí. Bien. Joven. Es el mismo lugar. No sé qué hago acá. Entiendo que me morí, pero no sé qué hago acá. Bien. Seguramente. Seguramente me morí. Pero soy joven. No importa. Mi cuerpo a veces se muestra más joven después de la muerte. Porque si te fijas bien, el cuerpo vos podés enseñarlo como creas que hay que diseñarlo. Sí. Sí. La imagen. La imagen. La blanco. Es la imagen. Una atreza al costado. Es tu imagen de joven. Claro. Sí. Sí. Es así. Muy bien. Entonces, descansa allí en la luz, Estefanía. Y el proceso así seguirá. Como viste que le pasó a las demás encarnaciones, sí. Ya todo eso terminó, ya todo eso se acabó, ya el fragmento de Sebastián se unió, y por lo tanto se restauraron todas esas cuestiones que venían sucediendo. Todas esas sensaciones producidas por el fragmento perdido, todo eso ya terminó, lo traumático de Estefanía, ya nada de ese pertenece, porque esa vida terminó, ese cuerpo ya murió, y al morir ese cuerpo todo eso terminó para siempre. Y ahora programarás, vayas a ver una nueva vida, quizás para venir con Manahí, quizás no, ya verás, pero quédate allí en la luz, descansando. Fíjate si viene algún ser a recibirte, ¿qué pasó con mamá? Estaba relajada, acostada, acostada en el pasto, disfrutando. Muy bien. Me quiero quedar acá. No quiero, disfruta de esa paz. Disfruta de esa paz y yo me despido de vos, Estefanía. Gracias. 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 Gracias.